Decoración minimalista, impecable, canchera, cocina muy bien equipada, baño limpio, camas cómodas, almohadas de plumas, blanquería bueno, a dos cuadras a la redonda, tres estaciones de metros diferentes, y dos supermercados, carrefura abierto de 7 a 23 horas. En los sitios más inaccesibles, tales como sitios altos y cortinas, hay suciedad. La ubicación. La decoración también era bonita, un antiguo piso rehabilitado. El personal fue amable, nos indicó cómo llegar al piso, pero a pesar de que les contactamos antes por WhatsApp, estuvimos unos 20 minutos esperando con las maletas en la puerta. Está muy lejos del lemare, de tiendas cancheras, negocios de deco, bares al paso, restos especiales. Si tu vuelo sale tarde en el día, es muy difícil de contratar el locker que te sugieren, con tarjeta emitida en Argentina fue imposible. No me gustó el edificio que está descuidado, la entrada asusta al llegar, el baño cerca de la cocina, las camas muy angostas, le faltaba limpieza. No me gustó el edificio que está descuidado, la entrada a la cocina, las camas muy angostas, le faltaba limpieza. Gracias por ver el video.